Esto es Brigen, un bar de live music y va a tocar un grupo que se llama Pebe and the Hey 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 Un grupo noruego que no tengo ni idea de como tocan ni de que va la cosa pero bueno, vamos a verlo en vivo y en directo, Malicia Keys para el Diván del Loco octubre del 2013 de live music ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Yoohoo! ¡Yoohoo! I'm sitting in the morning sun I'm sitting till the evening gone Watching the ships rolling And I'll watch him away again I'm sitting on the dark over the bed Watching the time Oh, yeah I'm sitting on the dark over the bed We're in time Noruega Noruega Cusica en vivo Para el Diván del Loco Con Malicia Keys It looks like nothing's ever gonna change Una bonita forma de acabar el día, una forma estupenda. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!